La Iglesia de la Virgen de los Dolores Con esta frase queremos ser introducidos en el misterio de este día, la Virgen de los Dolores. La piedad cristiana ha mirado a la Virgen María como aquella mujer que ha participado en el dolor de Cristo, que ha participado intensamente de su pasión, que se ha unido en oferta a Dios Padre con el dolor. Desde su inicio de su misión, la Virgen fue probada con muchos dolores. Una espada de dolor traspasará tu alma, dijo Simeón. La Iglesia ve que la Virgen ha tenido siete grandes dolores en su vida. Cuando Jesús tuvo que huir para el Egipto porque estaban matando a todos los niños. Cuando Jesús se pierde en el templo y ahora tiene que buscarlo y no sabe dónde está. Cuando lo ve cargando su cruz hacia el Calvario. Cuando lo ve seno clavado en la cruz. Cuando lo ve morir en la cruz. Cuando le traspasan el corazón. Cuánto dolor en la Virgen María. Cuando lo llevan a la sepultura. Ella participó intensamente en el dolor de Cristo. Y en el misterio de la fe, la Virgen María supo ofrecerse también al Señor por toda la humanidad. Si nosotros completamos en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, esto es tanto más verdadero para la Virgen María. Allí al lado del Señor, completando lo que faltaba en su pasión. Dándose completamente a Dios. Que la Virgen María nos enseñe a abrazar nuestras cruces de cada día. Que la Virgen María nos enseñe a ser paciente. Porque en este mundo dolores vamos a tener. También nosotros seremos traspasados por tantas espadas. Pero que el miedo del dolor no nos haga huir de Cristo Jesús. Coraje. Que la Virgen María te abrace y te consuele. El Señor te bendiga y te guarde. Muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva su mirada cariñosa y te dé salud y paz. El Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Amén. Amén.